Juan Camilo Ballesteros, el rapero que de comuneros sale Para rapear con todos los chavales Luego yo me di cuenta que habían más instrumentales Que las que yo miraba en YouTube Pero bueno, vale Todos esos procesos tan lindos que se pasan Para poder luego conocer el freestyle en la plaza y de la plaza Darte cuenta que hay eventos que aplazan Y que también mueven mucha masa Y así fue como poco a poco de inscripción en inscripción Yo me di cuenta que había mucho nivel pa' competición Y que muchos también le metían también de corazón Pero eran pocos que salían a brindar esa expresión Pues da mucho miedo ser un pionero en un lugar Donde nadie más puede confiar En algo que ni siquiera existía Pero mira hoy en día lo que se acaba de convertir El rap El rap, el free El free, el rap Da bare, eh we, eh wow Eh we, eh wow Uno, dos, tres Pero los tiempos cambian Por ejemplo Yau, 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 yau Antes casi no creían en esta movida Pero mira ahorita como llama hasta mi tía Diciendo que le de dos entradas Que se ve bueno la batalla Y que ya ni siquiera las conocía Pero hoy en día le estamos metiendo for real Y a toda la gente que se una Bienvenidos porque está la tribuna Donde todos nos apoyamos hasta el ataúd desde la cuna Y oh, que se suba la gente en la tribuna Y la gente que también le gusta esto de una Estamos por acá Rapeando para el sol y mirándose la luna Porque nos encanta día y noche el rap Haciendo de esto que nos gusta siempre más Cuántas palabras caben en este beat No sé, pero les puedo meter unas mil de más Ahora hay que darle más Más rápido, ¿no, muchachos? Chale Ah, yau, 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 yau Yau, yau, yau No, dejes que te lo cuenten Sabes que en este momento ya me suena alocuente Cada vez que ponen a balle este más potente Sabes que lo puede hacer de un modo diferente Quien se traba, quien lo hace encima del beat Quien tiene bases, clases del free Dime quién puede hacerlo así Yo no sé, pero igualmente hay desfaces Yo i por ahí Que más de unos rumora Pero que no puede, no lo hace de cora Por eso luego ellos llegan, se demora No lo hacen siempre Por eso ahora ¿Qué me pueden decir? Sabes que en este momento no es tan difícil, imbécil Este MC tan crazy Llega directamente para poner excelente en la tesis